¡Suscríbete al canal! Este sueño realiza Realiza En un libro que no se lleve a escribir Leo normas para usar la vida Pero yo sé que ninguna seguiré Vive el momento Aunque hay distancias ya no estamos solos Hijos de una misma humanidad Almas que volando buscan ideales Y con valentía encontrarán Cruza la frontera de cualquier ideología La emoción nos unirá en esta gran idea El mundo ahora podemos cambiar Eso que eres tú y contigo lo voy a intentar Lo voy a intentar En las páginas en blanco tú y yo Escribimos todos nuestros sueños Y nadie ya el futuro no para En nuestras manos Aunque hay distancias ya no estamos solos Entre dudas nace la verdad Almas confundidas somos corazones Con la misma idea de libertad En las páginas en blanco tú y no estamos solos En las páginas en blanco tú y no estamos solos En las páginas en blanco tú y no estamos solos En las páginas en blanco tú y no estamos solos ¡Gracias!